Central Towing and Transport, servicio de grúas con calidad y rapidez. Tenemos 35 años de experiencia y confiabilidad. Todos los equipos están asegurados y certificados por la Comisión de Servicio Público, Licencia Federal y Certificación de Cerrajero. Proveemos servicio de grúas y camiones. Hemos estado brindando servicio en el área por años, ganándonos así el respeto y la confianza de nuestros clientes. Tiene una emergencia con su auto, llámenos al 787-744-5444. Central Towing and Transport.